¿Los proyectos mineros que usted tenga en carpeta, que tenga en mente para hacer, si es gobernador? Lo vamos a trabajar juntos con el sector. Pero hoy no tiene ninguno. Pero es que no soy gobernador, eso no soy yo quien lo tiene que desarrollar. No, no, pero ¿sabes por qué? En la tarea con la plataforma, bueno, caigamos acá, caigamos acá. Sí, no, no, pero... Esto ya se demoraron con Cerro Amarillo y con Hierro Indio, vamos nosotros para ver. Eso, pero es que eso, ¿sabes qué es lo que demuestra también, Julián? Esto que viene pasando en Mendoza hace mucho tiempo, que es creer que el Estado es el que tiene que resolver las cosas. El Estado lo que tiene que hacer es brindar un marco. De seguridad, de certidumbre... ¿Y entonces en qué se demoró el gobierno? Bueno, qué sé yo, pregúntaselo al gobierno, la verdad que no ha habido motivo. ¿En qué se demoró, no por qué? Porque no hay acción, qué sé yo. Hay un montón de cosas que pasan. PRC, PRC, que se acaba de firmar. Un año nos estuvieron jugando a las escondidas con este tema. Y ahora ya vemos cómo se publicitan, van a inscribir para trabajar en PRC. Bueno, ojalá, yo esas inversiones las aplaudo con dos manos. Ahora, no nos olvidemos que hace cuatro años anotaban para trabajar en Portezuelo. Y que hace seis años anotaban para trabajar en Vale. ¿Qué es el do? Digo, ya está, ya está. A ver, mendocinos a las cosas sería el título. Lo corté a Pablo con la pregunta en el medio de lo que ibas a decir, Pablo. No, me iba a ir más o menos en ese mismo sentido. Si usted, en definitiva, dice en el marco normativo que tenemos hoy, pero la 7722, ¿la tocaría, la modificaría, la ampliaría? Ese parece ser la piedra de la historia. Con que se abra una ripiera nueva, ya vamos a haber hecho mucho más en minería que lo que ha sucedido en la provincia en estos ocho años. No se ha hecho nada en materia de minera, los que ahora por ahí dicen que van a ser no sé qué. Bueno, ocho años, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar todo lo que se pueda en el marco de la 7722. ¿Cómo está? Que es mucho lo que hay. El día de mañana, años más adelante, con sistemas de control seguramente, con tecnología incorporada, con lo que fuere, bueno, se discutirá de nuevo. Pero hacer lo que sucedió hace cuatro años atrás, aprobar una reforma, un día a la semana siguiente por la otra Cámara y a la semana siguiente derogarla, es un papelón. Pero ahí estuvieron todos, Omar. Exacto. Aprobándolo. Sí. Aprobándolo, pero no en la derogación, no en la actitud ni en la voluntad política, es quien impulsa las acciones. Pero entonces se tuvo de acuerdo en la sanción y en contra de la derogación. Lo que quiero decir es que hay que ser serios desde el gobierno, y cuando vos tomás decisiones tenés que bancarlas, para bien o para mal, si no, no las tomés. Está bien. Porque la peor debilidad que vos podés demostrar es la incertidumbre, es no tener, digamos, claro el camino que tenés que tomar. Con una manifestación como la que tuvimos en aquel enero, ¿usted no hubiera dado marcha atrás? No, es que yo hubiera manejado eso de otra manera, definitivamente. ¿Cómo? Bueno, con consenso, articulando ámbitos, discutiendo, 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 no, 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 no. La que estaba en la calle era la gente, no la legislatura. Porque generando los consensos, sentando mesas de profesionales, a discutir con seriedad, viendo cómo se contamina el agua en todas las actividades económicas de la provincia. Una discusión más profunda, ¿no? Pero de todos modos, insisto, yo trato de no focalizar demasiado en el pasado, porque si no, eso nos vuelve a atrasar. Yo lo que quiero es decir, pero a ver, la Mendoza que hoy tenemos, ¿sabes qué es lo que sucede? Nos estamos acostumbrando a estar mal. Y eso no está bueno en todas las áreas que toque. Yo los desafío a que ustedes me nombren una sola área en la cual ustedes creen que funciona bien la provincia. ¿Una sola área en la cual ustedes creen? Ustedes creen que funciona bien. Uno, nombrenme ustedes. No nos va a meter en la campaña de ponerle estrellitas o pulgares para abajo. Ok. Usted recién dijo que había... Los silencios son elocuentes. No, está bien, pero nosotros no somos militantes de este gobierno. Lo que quiero decir es que no hay una sola área que funcione bien en Mendoza. En serio. ¿Creen que hablemos de la salud? ¿Creen que hablemos de la OSEP, que explica el 20%? ¿Creen que hablemos de la seguridad? Hablemoslo un segundo con términos concretos. ¿Qué es definir que algo funcione bien o funcione mal? Porque esto es la vida real, nada es blanco o negro. Si vos me decís, por ejemplo, no sé, educación. Hay un montón de cosas que funcionan bien. Los docentes cobran bien, no, cobran mal. Entonces, ¿funciona todo mal o funciona todo bien? No, no, funciona todo mal. Porque eso es muy peligroso porque asfixia el espíritu emprendedor natural del mendocino. Nos estamos acostumbrando a ver cosas malas como más o menos buenas. La educación funciona mal, muchachos. La mitad de los jóvenes, que es un número nacional, la mitad de los chicos que entran en primer grado no terminan la secundaria. La mitad. Todos los edificios de las escuelas públicas están destruidos, están explotados. Pero Mendoza, la semana pasada se conoció el dato de que Mendoza era la segunda mejor provincia del país en cuanto al incremento de la gente que entra en la secundaria. No entremos en qué. No entremos a chicanear en datos puntuales porque por cada dos datos buenos va a encontrar siete malos. Pero por eso, yo quiero saber qué es blanco en el gobierno, algo funcione. ¿Cuál es el elemento decisor? Sentido común, sentido común, sentido común. La economía hace más de una década que no crece, eso complica todos los empleos, complica la recaudación. Los impuestos cada vez son más caros. Mendoza, como te dije recién, es la quinta provincia con impuestos más onerosos de la Argentina. Tenemos el impuesto automotor, que las flotas de camiones grandes van a patentar sus vehículos a otra provincia. ¿Qué es el dolo? ¿Qué se te ocurra? ¿Querés que hablemos de la justicia? ¿Querés que hablemos de la justicia? Digo, entonces, pero ojo, no me quiero quedar, no lo planteo esto en términos de crítica negativa. Lo planteo en términos de diagnóstico, de cómo estamos parados para saber de dónde partimos y hacia dónde hay que ir. Antes de que nos vayamos, recién dijo no quiero quedarme en el pasado, justo nosotros le habíamos preparado un juego que hablaba del pasado. ¿Qué hacemos, equipo? Nos vamos al pasado. Sí, nos vamos a regresar al pasado. No, porque acaba de decir, no quiero volver al pasado. Pero lo vamos a hacer. Vuelve al pasado, Omar De Marqui. Y tiene que elegir entre estas tres opciones. ¿Se va antes de Cambia Mendoza? ¿Trabaja para sumar más peronistas? ¿O intenta no distanciarse de Horacio Rodríguez Larreta? Muy bueno. Una de las tres. Bueno, es que ninguna es correcta, digamos. Yo creo que las cosas se dan en el tiempo que se tienen que dar. Yo me fui de Cambia Mendoza en el mismo momento que nos fuimos prácticamente todos. Todos, ¿eh? Quedó en Cambia Mendoza un sector del radicalismo con Libres del Sur y nada más. Bueno, los demócratas se venían antes. Quedaron muy solos, ¿no? Por eso, los demócratas antes. La coalición cívica también antes. La coalición cívica también antes. Por eso digo, todos los partidos que tuvimos la expectativa en aquel momento de que ese espacio hiciera de Mendoza una provincia fuerte, bueno, a juzgar por los resultados. Ya ocho años, ¿no? Ocho años es mucho tiempo. Así que... ¿Y Larreta o los peronistas? No. ¿Se vuelve al pasado? ¿Pueden cambiar? Tienen la posibilidad de cambiar lo cualquiera. El tema, ¿sabes qué pasa? Yo ni trabajo para sumar peronistas, ni radicales, ni libertarios. Trabajamos para tratar de articular un espacio con una profunda vocación de poder y que gobierne la provincia de Mendoza. Y nos distanciamos, ¿no? De Horacio Rodríguez Larreta. Le ponemos un fuerte sello mendocino. Porque eso también nos une. ¿Por qué vamos a estar en caminos distintos, peronistas, radicales, demócratas, que en realidad coincidimos en que hay que poner por encima de toda la provincia de Mendoza? Y eso nos distancia, no del respeto que hay que tener por un presidente, sea quien sea, sino nos distancia de él estar sometido a una decisión política de Buenos Aires. Eso no lo bancamos. Mendoza tiene que volver a tener en serio la decisión de autogestionarse. Porque si no, lo que sucede es que seguimos actuando, de que somos duros, pero Mendoza está cada vez peor y a Mendoza cada vez más la castigan. Y este gobierno ha transitado con dos presidentes. Uno, entre comillas, amigo, diría la actual gestión, y otro, entre comillas, adversario. Y con los dos nos ha ido mal. No sé si recuerdo a usted diciendo que nos ha ido mal con Macri en otro momento, Omar. No, 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 no estoy hablando de mí. Sí, esa no es mi opinión. Esa es la opinión de los que hoy gobiernan. Dicen, para que Mendoza cambie, tiene que cambiar la macroeconomía. Tiene que mejorar el país. Sí, bueno, chocolate por la noticia. Ahora, en la misma macroeconomía funcionan otras provincias y todas crecen. No, todas no. Casi todas. San Juan y San Luis tienen mejores números que los nuestros. Por más que no les gustan. Y el gobierno dice, no, no podemos compararnos con San Juan o con San Luis. Tenemos que compararnos con Córdoba, con Santa Fe, con Tucumán. Perdemos por goleada en esos casos. Sí, 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 tenemos una vuelta más al pasado. Se corbó de mar, que me gustó, dale. A ver, le proponemos que vuelva al pasado para elegir entre otro candidato a vicegobernador, nunca asociarse con Alfredo Cornejo, o elegir otro nombre para la Alianza, este es para la Unión Vendocina. ¿Por qué le ponés otro nombre? No, mirá, déjame, me voy a extender un segundito, ¿no? Sí, claro. Pero digo, no solamente que no elegiría otro vicegobernador, sino que el aporte que le ha hecho desde las Heras y desde otros sectores de la provincia, Daniel Orozco, a la Unión Vendocina, ha sido enorme. Porque Daniel Orozco, en el mes de febrero, dicho por el actual candidato de otra facción, era el mejor intendente de toda la historia de la serie. Lo que pasa es que eso nos permite también evaluar cómo funciona la justicia en Mendoza. Este hombre, lo único que hizo fue tomar una decisión en libertad. Decir, che, la verdad es que me parece que el futuro viene por el lado de la Unión Vendocina. Nos juntamos con Omar y vamos para adelante. Bueno, ¡guau!, se le cayó el cielo encima. ¿Y por qué no habla Daniel Orozco? Porque es muy respetuoso. Si yo estuviera en el lugar de él, yo quizá ya, no sé, me hubieran frenado porque tengo otro temperamento. Yo valoro la templanza que él tiene. Se han metido con su familia, han machiruleado con su esposa, han hecho lo que se les ha ocurrido. Audios, audios revoleando por todos lados y los audios que hoy están circulando. El Consejo de la Magistratura no los veo a todos criticarlos con el mismo énfasis. Y estamos hablando de audios del Consejo de la Magistratura, que es el ámbito que tiene nada más y nada menos que definir quiénes van a ser los jueces. A nadie le interesa. El tema de la acera fue para disciplinar al resto. No te corras porque te va a pasar lo de Orozco. No hagas esto porque mirá que... No, ya está, tenemos que salir de esa provincia, muchachos. Yo le quiero preguntar algo. Y muchachas. Usted confía plenamente en que ninguna de las causas que atañen al Intendente Orozco es real. No hay nada real ahí. Pero para, yo lo que digo es lo siguiente. Yo no soy la justicia. ¿Por qué no investigar? Hay 200 homicidios sin investigar en la provincia de Mendoza. Ahora, de repente... No, bueno, que se investigue y que se resuelva. Pero si usted dice, esto es solo un adoctrinamiento, un disciplinamiento. Sí, sí. Que puede ser o no. Quiero saber si usted cree que es real o confía en que es totalmente inocente. Julián, Julián, yo no soy juez. Ahora, el contexto es absolutamente selectivo. Escuchame, 30 policías, allanamiento, un viernes en la mañana, tres fiscales, tres, tres, no uno ni dos, tres fiscales. Pero supongamos que eso fue excesivo. La prensa llegó antes que los fiscales, muchachos. Pero supongamos que eso fue excesivo. ¿Implica que lo de atrás no haya existido, que no sea real? Que investigue la justicia con libertad, pero no con los jueces que resultan electos, como hemos visto en estos días, un consejo de la magistratura que dice, che, le tendría que haber puesto un 4, pero el petizo me dijo que le pusiera un 6. Y no daba para un 6, pero bueno, se lo puse igual. Están los audios circulando para que los vean. O sea, digo, ese es un tema. Pero habían dos temas más. Me quise contactar con él. Y los otros, en realidad... Nunca se asocia con Cornejo era uno y elige otro nombre para la alianza. No, otro nombre para la alianza no, porque la verdad que es un nombre justo. Es la unión de todos los mendocinos tras objetivos de progreso. Porque fíjate vos que no es juntos. Porque yo cuando subo a un colectivo, voy junto a mucha gente, que no tenemos nada que ver. Cuando vamos unidos, se trata de darle trascendencia a eso que estamos haciendo. Y eso es lo que está pasando en la Unión Mendocina. La Unión Mendocina no es solamente un espacio político. Lo decíamos el otro día en una reunión muy grande que tuvimos. Es un grito de libertad. Es un grito de rebeldía a una Mendoza que desde hace mucho tiempo venía sometida. Y con alegría, con entusiasmo, decíamos, vamos para adelante. Mendoza da para mucho más de lo que hoy tenemos. Y si me volvería a juntar con Cornejo, no, seguramente sí en aquel contexto. Porque de eso se trataba. Pero al cabo del paso del tiempo, hubo una desilusión enorme. Preguntarle a un docente, preguntarle a un policía, preguntarle a un juez independiente, a ver qué piensa. Preguntarle a un médico. ¿Qué tan unión de gobierno es? Usted aclaró tiempo atrás, cuando estaba calificando lo que había pasado con el Frente Cambio de Mendoza, decía, fue una unión electoral, no de gobierno. No funcionó así. ¿Qué va a pasar con la Unión Mendocina? ¿Va a funcionar con esa diversidad interna en un gobierno? Pero por supuesto, porque nosotros hoy tenemos inclusive una mesa en la cual discutimos un montón de temas que tienen que ver con nuestra propuesta de gobierno, a partir de equipos técnicos que ya se han integrado. Tuvimos una reunión de técnicos multitudinarias hace dos semanas en un hotel grande acá en Mendoza, articulando equipos. Porque, mirá, Cambio de Mendoza, yo no quiero hablar mal, porque aparte no sonaría bien, ¿no es cierto? Pero sí decirte que, un dato de la realidad, nunca se reunió la mesa de Cambio de Mendoza para discutir temas de gobierno. En los ocho años. En los ocho años. Y nadie me va a poder dementir de esto que digo. Jamás. Nos hemos enterado de la mayoría de las cosas por los diarios. Entonces, nunca hubo espíritu de articulación. Ahora sí. Porque, ahora sí, claro, la Unión Mendocina viene a representar eso. Por eso hemos crecido, y por eso, lo digo con humildad, necesitamos los mendocinos una opción. Y por eso vamos a ganar. Omar, si nunca hubo reuniones de la mesa, ¿por qué en los primeros cuatro años usted volvió a ser candidato de esa misma fuerza? Si en los primeros cuatro jamás se reunieron le dijeron, che, ¿qué opinás de esto? Sí, porque intentamos marcar una diferencia. No se olviden que yo competí internamente para darle un impulso distinto de participación, de apertura, pero contra los aparatos en aquel momento no se podía. Por eso hoy hemos decidido, hemos tomado esta decisión que estoy cada día más convencido de que hemos construido un camino para ofrecerle una alternativa a Mendoza valiosa. Si no, seguíamos en la misma de antes. Cornejo, la cámpora, Cornejo, la cámpora. Ya está, le vamos para adelante. Ahora sí, Marquis recién no quería ir al pasado, los mandamos igual al pasado, los mandamos un poquito al futuro. El equipo ha preparado esto que ya es una pequeña saga. Si lo ha visto, lo ponemos en pantalla, tiene hasta su musiquita de Volver al Futuro. Así es. Bueno, el ganas fue el pasado, ahora se va al futuro. ¿Qué es lo que él dice que quiere hacer? Está mirando el futuro. Exactamente, así es. Y ve al futuro y ve a Sergio Massa presidente, con quien se lleva muy bien usted, ¿o no? Yo no me llevo mal con nadie. Con él he tenido muchísimas diferencias porque evidentemente yo nunca estuve en el kirchnerismo. Otros han estado en otros tiempos y han tenido que camalonear en el medio. En mi caso no, han tenido muchísima coherencia con respecto a eso. Ahora, el respeto, el diálogo, la interacción, siempre tiene que ser respetuosa. ¿Cómo lo imagina como presidente? Bueno, evidentemente hoy está gobernando, digamos, ¿no? Y los resultados en la Argentina no son buenos. ¿Se repetirían esos resultados si Massa es presidente? Bueno, no lo sé porque no puedo leer el futuro, obviamente. Ah, entonces no entendió la consigla. Claro, pero bueno, el hombre está diciendo que yo diga algo, que yo diga algo que no tengo manera de... ¿Volvemos a ir al futuro? A ver, ponemos otro escenario, otra posibilidad. De Marchi se va al futuro y la ve a Patricia Bullrich como la presidenta. ¿Qué Argentina ve? Le pongo un poquito de contexto. Dijo en una entrevista reciente que tanto la Rita como Bullrich le soltaron la mano. Sí, no a mí, no a mí, sino a la expectativa de lo que en Mendoza podía suceder. No nos creyeron. Ni Horacio, ni Patricia. Cuando nosotros le decíamos Mendoza no es lo que ustedes creen que es. Mendoza hay muchos problemas, empezando por los institucionales, que es una bandera fuerte de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Cuando allá se critica el kirchnerismo por querer cooptar la corte, aquí hubieron proyectos para ampliar la corte y para intentar manejarla. Y se lo planteábamos con mucha humildad, pero con vehemencia. Y llegó un momento en el cual teníamos que optar y decir, che, a ver, obedecemos, nos quedamos al calorcito del poder o salimos a caminar casi como que al desierto, porque nosotros no estamos, no le hemos cambiado de nombre a un espacio político. Hemos tenido la valentía junto a muchísima gente de armar un espacio político nuevo y que en muy poco tiempo va a gobernar la provincia de Mendoza. Y eso le valió la intervención también del PRO. Bueno, se llevaron las cáscaras, se llevaron el sello. Nada. La militancia activa evidentemente está en la Unión Mendoza. Pero debe haber hecho, debe haber soñado muchas veces con gobernar Mendoza con uno de sus referentes nacionales en el gobierno. Yo creo que ese puede ser un vicio, ¿no? Creer que si porque hay alguien amigo te va a ir mejor. Uno tiene que generar las cosas para gobernar en la máxima adversidad. ¿A quién le va a votar en las elecciones nacionales? Yo lidero la Unión Mendoza y la Unión Mendoza no lo hemos dicho mil veces, pone a la provincia de Mendoza por sobre cualquier interés nacional. Está bien, pero como... Político. Si yo dijera hoy por quién eventualmente votaría, estaría falseando y traicionando a espacios que integran la Unión Mendocina y que tienen distintos referentes a nivel nacional. Por eso fue una cuestión de respeto y de con mis gestos fortalecer la mendocinidad de la Unión Mendocina me reservo esa respuesta. Bien, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos a un Milley cortito? Porque tiene que estar. Aparte usted tuvo los festejos del Partido Libertario. Javier Milley, ¿qué opina? ¿Cómo sería una presidencia de Milley? Pero desde el corazón contéstenos, Omar. Mirá, bueno, a ver, no lo sé, sinceramente. Yo lo que creo nada más es que no es tonto Milley. No, sin duda que no. Y que no es, y que yo tengo, con él he conversado muchas veces en privado, muchas veces, y es un tipo... ¿Es verdad que hablan cada tres días, como dicen algunos de la Unión? No, no cada tres días, pero tenemos un diálogo. ¿Cada cuánto? Normal, no sé, él es diputado también y yo soy autoridad de Cámara. ¿Todos los meses se habla con Milley? Bueno, sí, obviamente, como mínimo, pero no hay que confundirse con Milley, ¿no? Milley hace toda una defensa histriónica muchas veces de algunos postulados, pero quiero decirles que en la conversación personal es un tipo muy inteligente, muy sensato y no es ningún loco como se lo presenta por allí. Al contrario, te diría. ¿Qué es lo que